Buenas noches hermanos, bienvenidos una vez más a tu programa, mi programa, tu programa y el programa de todos. Con un excelente tema que se llama... Vida vieja, ¿qué consecuencias tendrá? ¿Qué consecuencias tendremos? Quédate con nosotros para saber un poco más de esto y una vez más... Podrás seguir encontrándote con Jesús a través de tu programa El Hiloscopio. No cambio de canal. ¡Qué divertido! Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Hiloscopio. 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 Buenas noches hermanos en Cristo. Una vez más aquí nos encontramos todos. Para disfrutar esta banqueta que el Señor nos prepara. Con un tema de maravilla. ¿Cuál es nuestro tema? Vida vieja. Consecuencias. Hombre viejo, consecuencias. Consecuencias. Muchas para nosotros. Quédense atentos con nosotros. Esperamos la llamada. Esperamos esa carga de energía y de bendiciones para nosotros. Ahora nuestro... Hermano Andrés conoce mucho del hombre viejo. Y yo puedo comenzar diciendo que mientras escuchaba del hombre viejo, pues pensaba en mí, aquel hombre viejo que se veía alejado de Dios. Y muchas veces tiene ese enfrentamiento o la tentación de volver a hacer lo que un momento fue en su vida. O sea, estar alejado de Dios. Yo que primero entiendo que hay que definir quién es o quién es el hombre viejo para introducirlo. Bueno, yo diría que en mi caso el hombre viejo era aquel que no reconocía ni los sacramentos, ni reconocía el rosario, ni era devoto de ningún santo, ni tampoco era muy seguidor de algún sacerdote, menos del Papa Francisco. O esa consecuencia de estar de mujeriego, dirán por ahí los muchachitos jóvenes, de mujeriego, detrás de otras cosas que le alejan quizás de la presencia de Dios. No quizás, sino que le aleja completamente de la presencia de Dios. Que eso es el hombre viejo constantemente. Entonces, yo he aprendido poco a poco a dejar el hombre viejo en cada confesión. O sea, recibir en ese sacramento esa nueva criatura de Dios que me abraza, que me muestra su amor constantemente. Ustedes que son jóvenes saben de eso, pueden ir hablando. Ustedes saben que lo que es. No, Brian, Brian comentaba antes de salir al aire exactamente de esto. Y él tiene mucho que abundar al respecto. Entonces, no vamos a ser tímidos, vamos a dejar que él fluya a sus ideas. Sí, fíjate que mientras te escuchaba, Andrés, me llegaba a la imagen el texto de aquel que visitó a Jesús de noche, que Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Y es también la invitación a tener un nuevo nacimiento. Nacemos al hombre nuevo a través del bautismo. Y es decir, que dejamos atrás lo relacionado al pecado. Es una invitación que también San Pablo le hace a los gálatas y también a nosotros de dejar atrás las pasiones, los deseos de la carne y enfocarnos en las actitudes propias de un seguidor de Cristo, que es el amor, la paciencia, la verdad y esos valores espirituales. Porque él dice que tenemos que buscar nosotros los bienes espirituales, los que están en el cielo. Porque allá no entra el ladrón, allá no entra el monjo. Entonces, esa invitación a tomar el hombre nuevo, porque si nos quedamos con el hombre viejo, hay consecuencias. Como es el tema de hoy. Mira, ahora, perdón que te interrumpa, yo sé que el joven va a decir algo. Mientras hablabas, yo pensaba en San Agustín. O sea, muchos de nosotros hemos escuchado de este santo doctor de la iglesia, cómo se alejó constantemente de Dios, buscando a Dios, aunque no le conocían. Y leyendo una carta a los apóstoles, escuché una voz que decía, toma y lee en el libro, encontré la verdad. Y leyendo las escrituras, encontré la verdad. Tanto eso que cuando Agustín lo iban a bautizar, esto suena un poquito fuerte, apareció una mujer y se subió la blusa y le dijo, San Agustín, vas a dejar esto. ¿Por qué? Porque el hombre viejo no sabía lo que es la castidad. Y eso era lo que él le pedía a Dios. Decía, ¿cómo es posible que un sacerdote llegue a la castidad completamente? Pero el Señor en el camino, al hombre viejo, le hizo mostrar que en el nuevo sí hay una salvación. O sea, un ejemplo bueno del hombre viejo al nuevo, tenemos Agustín. Agustín para mí, no solo porque es doctor de la iglesia, sino porque educa a cualquiera que sepa constantemente del hombre viejo. Y él no se, él no arrepentía del hombre viejo, sino que lo mostraba para enaltecer a Dios, cómo podía llegar a ser santo con tantas realidades que le afectaban de Dios. Él tiene un escrito que a mí me gusta mucho, que dice, Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas adentro. Entonces, San Agustín buscaba también a Dios en cosas exteriores y lo encontró dentro. Y también creo que el hombre nuevo tiene que salir desde dentro. Yo no tengo que cambiar por gustarle a mi grupito, por encajar en mi grupito, sino porque realmente desde dentro yo quiero agradar a mi padre, que es Dios. ¿Por qué? Porque hay consecuencias si yo no sigo los caminos de Dios, hay consecuencias si yo me dejo llevar de los deseos de la carne. Y entonces él lo tuvo claro y decidió, pues cuando conoció ese amor, se abrió ese amor, pues no dio vuelta atrás. Yo soy uno de los santos más respetados que tenemos en la iglesia. Doctor de la iglesia, es un hombre de la cátedra. Entonces podemos decir que tenemos la oportunidad todos de hacer la renuncia y devolvernos uno nuevo, al mismo tiempo la voluntad, el deseo constante de hacerlo. Tenemos la oportunidad, pero al mismo tiempo tenemos que buscar, o sea, tener la voluntad de. Y otra cosa, hacerlo de manera sincera y que sea reflejo de lo de dentro, no de la carne. Y sobre todo, la constancia, ser constante. Porque yo no hago nada hoy con decir, ah, sí, el hombre nuevo, me voy a bautizar, por ejemplo, tomando las palabras, me voy a bautizar y ya, renuncié. Pero mañana se me olvida y volvemos al mundo. Lo que pasa es que el hombre viejo del que se mencionan las escrituras, que nosotros estamos hablando hoy, es aquel que está antes del encuentro con Cristo. O sea, el que cuando te encuentras con Jesús, ¿verdad? Empieza en tu vida algo diferente. Entonces, a eso es que se le llama el nuevo nacimiento que mencionaste, el hombre nuevo. Es esa persona que ahora le da la cara a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de estos temas, necesariamente tenemos que traer el tema de la conversión. Y la conversión es, tú lo puedes ver de dos puntos de vista. Ese momento en el que tú te encontraste con Dios, o sea, que tú descubriste esa perla en tu vida que no habías tomado en cuenta. Y el otro es ya tú caminando en el camino de la gracia, puedes tener también que cargar con tu cruz, porque esto es una palabra de Jesús. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Yo creo que parte de la cruz, aunque se habla mucho de cuál es la cruz del cristiano, también tiene que ver con tú cargar con esa renuncia de ese hombre viejo, esa parte de la cruz que está en tu vida, porque cada uno de nosotros tenemos una historia. O sea, no es que tú te encuentras con Jesús y ya estás en el cielo. O sea, todavía tenemos que pasar las pruebas y las tentaciones de este mundo. Tenemos que vencer con Cristo para también nosotros poder ya, ¿verdad? Decir que cuando termine todo esto, poder vivir el cielo. Entonces, todas esas realidades se encuentran dentro de esto de hombre nuevo y hombre viejo. Frec, también, y disculpen, ya casi se les pasa la cuarta. No, 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 estamos aprendiendo. Fluye, fluye, fluye. Deja que el Espíritu Santo fluya. Fluye. ¿Para qué? Tú sabes que se hace una comparación en la Biblia de el primer Adán y el nuevo Adán también. Entonces, el nuevo Adán es Cristo. Entonces, el hombre nuevo es aquel que nace con Cristo, que resucita con Jesús. O sea, en la cruz ya se crucifican también nuestros pecados. Entonces, de ahí que nosotros ahora bajamos con otro flow. Con otro flow. Bajamos con otro flow, con el flow de la gracia, ¿verdad? Con el flow de la vida en el espíritu. Pero eso viene con el hombre nuevo. Digo, mira, ahora que tú hablas del hombre nuevo, a mí me pasó una experiencia antes de ayer. Estabas con mis compañeros del barrio, diría yo, de San Francisco de Macorí. Y llega un muchacho con una cerveza y me brinda. Y dice la esposa de él, no, no bebe. Y comenzamos a acordarnos de aquello de hace 10 años atrás. Y él me acordó algo que yo lo había borrado. Y me dijo, tú no ves, pero antes tú bebías. Y yo, no recuerdo cuando bebía. Y me dice, salías de la iglesia con nosotros. Oye, oye lo que él dijo textualmente. Salías de la iglesia con nosotros y tú dabas 50 y apoyabas para bebida. Y yo decía, pero yo no recuerdo que bebía. O sea, que yo tomaba. Dije, no, tú tomabas como el Gatorade o un jugo, lo que tú tomabas. Pero salías del templo y bebía. Y yo dije, ay, señor, acuérdate de todo menos de juventud. ¿Qué pasa? El hombre viejo, el hombre viejo siempre está ahí. Y para él fue un choque cuando yo le dije, no tomo, no quiero tomar. Y el compañero me decía, óyeme, hay que beber, hay que darle. Y yo luego reflexioné, si hay que beber. Y yo dije, wow, señor, gracias. Porque el hombre viejo, tú lo borraste. Y dejas el nuevo para decirle a los demás, no que no bebo porque Dios me va a castigar, sino porque entiendo que no me va a llevar a un objetivo bueno. Llegó uno de los muchachos muy, muy borracho y comenzó a hablar. Tú eres cristiano, sí. Comenzó a hablar de una vez contra los sacerdotes y malísimo. Y su esposa que está al frente quiere decirle, bueno, silencio. ¿Cómo, por qué tú dices eso? Yo solo lo escuché y le dije, wow, pero me gustaría entenderte, pero la vida que llevas está alejada de Dios, por lo tanto, es raro que tú conozcas al hombre nuevo. Entonces, esa tentación de dejar el hombre viejo siempre está ahí, siempre está a la puerta. ¿Qué topila? Yo no sé si a usted le ha pasado, me imagino que algo común, que cuando uno viene de un retiro o de una experiencia fuerte, uno viene con ese hombre nuevo muy activo. Me voy a tomar el mundo por delante. Con esa fuerza extraordinaria. Y luego, como con el pasar del tiempo, de alguna manera, uno se desgasta a nivel anímico. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros, pues, a seguir en el camino, en pensar en las consecuencias que tiene seguir el hombre viejo? De alguna manera, nosotros somos modelos para otros jóvenes que están en el grupo juvenil. Nosotros somos guías para los más adolescentes, los más pequeños, los que están en la casa. Así como para mí, es una guía mi catequista y personas mayores que yo en la fe, nosotros también somos guías para otros. Y uno mirar las consecuencias que tiene y que hay muchos jóvenes que nos siguen a nosotros, nos siguen a Dios a través de nuestro comportamiento y de nuestras acciones, pues, ya eso es un motivo. Porque hay un texto que a mí me da fuerza, que dice, Dios nos va a pedir a nosotros cuentas. Eso sí es verdad. Por las acciones, por el comportamiento de los demás, Dios nos va a pedir a nosotros cuentas. Eso, como dice, tú no escuchabas, hay un video por ahí que dice, tengo miedo. Como dice, que si vivo con el pánico, que me diga que es la que hay y yo no sepa. Cuando tú dijiste eso, que hay consecuencias, yo digo, tengo miedo. Pero mira, algo que me, brevemente, Rafael, algo que me surge con lo que mencionan de los retiros, por ejemplo. Venimos del retiro, como digo yo, algo muy popular o coloquial en mí, en el alabare, alabare, uno viene muy en el alabare, alabare al Señor. Y se va desgastando. Pero yo difiero un poco. No es que nos vamos desgastando. Simplemente que la energía, vamos a decirlo así, se nivela. Se nivela. Porque llega un momento, lo digo por experiencia, que tu hombre viejo, sin tú quererlo, se esconde o se escuda del nuevo. Porque tú, de manera constante, haces una instrucción desde adentro. Que todo lo nuevo se te hace normal. Por ejemplo, el tema de la cerveza. En mi caso, la forma de vestir. Fue un cambio isofacto. Que el otro es el que lo refleja en mí y lo ve en mí. Pero ya yo me supe las consecuencias. Ya yo las trabajé. Y ya de manera rutinaria o de manera continua se vuelve reflejo. Y para mí lo más bello es cuando alguien, poniendo el mismo ejemplo o continuando el ejemplo de la forma de vestir, se acerca a mí. Y no necesariamente porque tenga una falda larga, con todo el respeto, o tenga un identitivo en la frente. Simplemente me diga, tú eres cristiana. Y ahí es que yo recuerdo a mi hombre viejo y digo, Dios mío, pero lo estoy haciendo como bien. No me esforcé, pero me está quedando como bien. Y no era, para mí, no fue algo tan exagerado. Pero el reconocer las consecuencias de mi forma de vestir, poniendo, vuelvo y reitero, mi testimonio o mi ejemplo, y poniendo eso del día a día. Y ver que en otro se puede reflejar y que aún es algo tan pequeño, porque incluso yo soy muy monocromática en los colores, alguien se encuentra y te diga, tú eres cristiano. Ya uno está haciendo ya reflejos simplemente con eso. Claro. Mira, hay una frase que se ha pegado mucho en la sociedad, que es el tema de que la carne es débil. Realmente, ese es un versículo. Lo que pasa es que las personas solamente se como que se le queda esa parte y muchas veces, lamentablemente, lo toman como una excusa para hacerlo malo. Pero el versículo, tres doritos antes, antes, o sea, antes de esa parte, dice, o sea, es Jesús que está hablando y dice, oren y velen para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. O sea, no es sencillamente agarrar ese pedacito, es que todo lo que ha dicho Jesús es importante. Oren y velen para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y lo que estamos nosotros ahora reflexionando, de cuando uno sale de un retiro, que sale volando, que sale lleno, es precisamente eso, es que el espíritu está, es decidido, es fuerte. ¿Me entiendes? Entonces, en el retiro sucede eso. Tú tienes un encuentro con Dios, puede ser de renovación, o puede ser tu primer encuentro con Dios, pero tú estás en la oración, que eso fue lo que dijo Jesús, que oren. Entonces, tú estás en el cielo prácticamente en el retiro, luego del retiro, pues entonces te toca mantener esa gracia. Fallamos. Exacto, te toca mantener esa gracia con la oración. Y eso es en lo que yo diría que la mayoría de nosotros fallamos, y me incluyo ahí, con el tema de tu poder mantener esos buenos hábitos de siempre estar en comunión con Dios, no solamente cuando tú vas a la iglesia, sino dentro de tu vida diaria. Entonces, ahí hay que erradicar el tema del hombre nuevo, el hombre viejo, o sea, es también un estilo de vida. Y con esa gracia, vamos a quedarnos contigo, y con esa misma gracia, y con ese mismo fervor, entonces vamos a una pequeña pausa, y retornamos en breve con alguien muy especial, que no sé si se dieron cuenta. No sé si se dieron cuenta, nos vemos en breve. Pronto, pronto. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Giroscopio para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Abro los ojos y veo largo el puente, el miedo ataque, inseguridad de repente, es muy fácil creer que sabes lo que se siente, y esa voz en tu cabeza pides por favor detente. Existen días que va solo abajo el rostro, la mente en caos, no quieres que vengan otros, va a sucer el juego de la vida, ves que es tramposo, pero hay uno que te dice, aún así que eres valioso, con muchas ganas de, pero sueños atados. Ven, te presento a uno que siempre te ha amado, que todo el tiempo atento te ha esperado, para abrazarte y demostrarte que está a tu lado. Es la luz que quieres ver, la que necesitas, el espacio donde quieres encajar y no te ubicas, es él que pide te mantengas en la vía, que aunque no lo vieras, será mejor lo que vendría. Yo también viví un millón de días grises para hablar con él, me hizo más fuerte de lo que quise, un acto de amor por mí fue lo que hice, al dejar que me transforme y no dejar que el golpe avise. La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba, lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza. Esperanza no te hizo para vivir solo, te quiere sacar del lodo, y trae a ti de este modo, un canto de esperanza. No está solo, él te quiere acompañar, conmigo y con él, sí, tú puedes contar la diferencia, es que en algún momento yo pueda faltar, pero él nunca, te dejará decir un querido amigo bien puesto en sus cabales, qué hermoso amanecer y él sola aún ni sale, pa' ti que no ves salida y miras al cielo, tengo un par de versos y un dios que dice te quiero, que conoce lo que siente, sabe que vales la pena, ya que eres especial, por ti pago tu condena, te da tu familia, te da pa' la cena, y aunque la vida es difícil, él hace que sea buena, el mismo amor que el sol es sol y la luna, te ama tanto que para él, cantas como Maluma, puedes tirar la toalla, querer quedarte en la cuna, pero luego sécate el sudor y párate de una, tus dudas y tus miedos, vamos recoge, atrévete a ser feliz, llámalo por su nombre, pídelo como en tu vida, tú quieres que obre, y tendrás sentido y felicidad que te sopre. La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba, lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza, en un riso para vivir solo, te quiere sacar del lodo, y trae a ti de este modo, un canto de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Para Colombia, Tomás, Adrián, Santana, militantes del Señor, Adobe, la respuesta me encontraba, al frente de mí estaba, lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza, en un riso para vivir solo, te quiere sacar del lodo, ¡oh, te quedaste! Gracias, 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 aquí continuamos nosotros, y yo le quité la palabra de mala manera, a mi hermano Brian, porque salió la mujer vieja, ¿no fue? Sí, salió la mujer vieja en mí, pero la nueva, le da la palabra, no, yo diría que, pero espérate, 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 dale, dale, continuamos, yo diría que fue la mujer prudente, porque era prudente en ese momento, yo le decía a Rafael, que, eh, tenemos que ser conscientes, de que ese texto, de que, la carne es débil, no es una licencia, para yo hacer lo que a mí me da la gana, no es una licencia, bueno, la carne es débil, yo voy a, eh, yo voy a pecar, eso es, eh, importante tenerlo todo en cuenta, y, eh, mientras lo escuchaba, eh, yo pensaba, señores, si yo decidí, si yo asumo, yo acepto que soy un hombre nuevo, yo no puedo tener el mismo, las mismas actitudes del hombre viejo, yo tengo que hacer un cambio en mí, Andrés mencionaba con el, el tema de, de la cerveza, de, que salía de la iglesia a beber, si tú entiendes, si tú entiendes, el hombre viejo, déjame defender a Andrés, él no salía de ver, él malinterpretó, él ahorra, él daba dinero, pero él no entendía el contexto, de para que era la plata, el hombre viejo, la actitud, no, que hay actitudes, si yo digo, yo soy un hombre nuevo, yo me bauticé, yo acepté a Cristo, yo estoy caminando ya, en los pies del Señor, ya yo estoy, en los caminos de Cristo, yo tengo la confirmación, el hombre viejo, tiene que quedar atrás, y eso se refleja, en buenas actitudes, no puedo comportarme igual, que el hombre viejo, porque entonces, prácticamente no hice nada, si, en mis, los cambios que yo hago, las actitudes que yo proceso, no hablan también, del hombre nuevo, ya lo dice Jesús, el árbol se conoce por sus frutos, entonces los frutos, que da el hombre nuevo, no pueden ser igual, a lo que da el hombre viejo, porque seguiría igual, tiene que haber un cambio, como decían, en el tema de la conversión, tú dices del hombre viejo, y de los frutos, no sé si ustedes, se han visto, quizás como lo que para mí, son ustedes, especialmente Cándido, y los demás, y ustedes también, que llevan a Jesús, que muchos de nosotros, nos hemos convertido, como una mata, que simplemente da fruto, para que otros puedan comer, o sea, muchos han podido comer, de un tema tuyo evangelizando, tuyo sirviendo, evangelizando, o haciendo el rosario, tú sabes, el hombre nuevo, siempre está, a la apertura del espíritu, para ayudar a otros, por eso que dice, hay un texto que dice, vosotros sois, sal del mundo, y luz, o sea, no dice que deben ser, sino que ya lo son, porque siempre que Dios, siempre ve a futuro, siempre ve, a que entiende, que tú puedes dar más, a que aunque te veas, muchas veces, con la tentación, de volver al hombre viejo, siempre la adopción del espíritu, como mencionabas ahorita, te auxilia, pero como te auxilia, como mencionabas ahorita, con la oración, o sea, aunque la tentación esté, pero la oración está, entonces la tentación, siempre se va a hacer, desabaratada, o destrozada, de una forma u otra, cuando estamos, en conexión con el espíritu, o sea, y la conexión con el espíritu, no es más que estar, siempre vigente, con el hombre nuevo, con el hombre, que siempre está, a la apertura de Dios, que puede cambiar, que puede renovar, y recordamos, que nosotros simplemente, somos como una mata, esperando dar frutos, para que otros puedan comer, como dice una amiga mía por ahí, que muchos no leen la Biblia, pero nosotros somos Biblia abierta, para los demás, por eso, es que no exigen tanto, no es lo mismo, que alguien haga lo malo, a que lo haga André, te veo en Televida, te veo aquí, te voy evangelizando, y si yo lo hago, a mí me van a exigir más, y no porque yo sea mejor, sino porque, siempre esperan más de mí, y Jesús lo dijo, al que mucho se le da, mucho se le va a exigir, y Dios te ha dado mucho André, te va a exigir mucho, así que, hombre viejo, hombre viejo, cállate, hombre viejo, cállate, vamos a medir nuestras consecuencias, vamos a medir nuestras consecuencias, para qué es el dinero hermano, ok, vamos a comer, ok, es para comida, no es para rojo, yo, yo, yo pienso, yo creo que, oye, 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 el hombre no aguantró, hay, hay, hay mucha gente, el hombre no, déjame allí, déjame allí, déjame allí, oye, hay gente, hay gente, que está esperando que tú falles, para recordarte el hombre viejo, wow, así mismo, oye André, hay gente que está, gente dentro de la iglesia, gente cercana, esperando que tú falles, para decirte, yo sabía, yo sabía que tu conversión no era de verdad, y algo que escuché de un rapero amigo, hace poco, que dijo, que quien te recuerde el pasado, no, que, que a Satanás, le encanta recordarte tu pasado, familia, Dios nos sacó de ahí, no tiene aquí, por un futuro, lo digo en una canción mía, Dios usó mi pasado, bendijo mi presente, preparó mi futuro, para hacerme más fuerte, o sea, familia, el pasado es clave, de lo que estamos viviendo ahora, si no sembraste la matica, no vas, no te vas a comer mango, o sea, hubo, hubo un pasado, hubo un pasado, pero entonces, pero no podemos quedarnos ahí, pero vuelvo y le digo, hay gente, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que está muy pendiente, a como tú eras, y está loco, porque tú falles, aunque sea para decítelo, que, lo que decía mi hermano Rafa, ahorita, de, de ese versículo, que solamente nos enfocamos, en, en la carne débil, pero más adelante, el señor te dice, que hay que mantenerte en oración, o sea, para que la calle, todo el mundo sabe, pero si tú estás, si tú estás flojo de oración, hay problemas, entonces, dale, dale, vamos a recordar, nuestros números teléfonos, están de aquí debajo, esperamos sus llamadas, vamos a compartir también, con nuestro hermoso público, tenemos una llamada, no, ok, pero aquí están los números, yo explicaba, que el hombre, que nos llamen, y nos digan su testimonio, verdad, de como, del hombre viejo, de como ha sido ese proceso, verdad, si, porque conocemos mucho, la de la parroquia, del rosario, aleluya, la verdad, pero no conocemos la mala, que era antes, que es también necesaria, conocer la vieja, bueno, pero, pero, espérate, no es que van a decirnos la ID, verdad, de, de, de que lo sienta, no, exactamente, sino que, una de las riquezas, que tenemos nosotros como iglesia, es que la conversión, no la tenemos en una fecha específica, yo me convertí tal día, como si eso fuera, eh, una actualización, un currículo, y punto, bueno, sino que es, algo continuo, claro que uno puede tener, eh, momentos específicos, que ayudaron, pero la conversión, es un camino, se va dando al paso, eh, y yo pienso que, nosotros somos, eh, el hombre viejo, es movido por la carne, y el hombre nuevo, es movido por el espíritu, y está enfocado, como alguien dijo, con su, con el corazón puesto en el cielo, y los pies puestos en la tierra, y yo me siento muy contento, de que, ah, bueno, yo me convertí, pero no significa de que, yo me convertí, ya yo no fallo, no, espérate, si me preguntan, ¿cuándo fue tu conversión? Hace par de minutos. Tenemos una llamada, buenas noches, buenas noches, su nombre, ¿y de dónde nos llama? Aló, hola, hola, no se intimide, no se intimide, somos jóvenes, hombre nuevo, buenas, mira algo, nuestro pasado, eso, ay, gracias, y ese testimonio que ellos están dando ahí, llevarlo a camino, ¿sabe por qué? Porque yo vivía de la promesa, bendito sea, amén, sí, le escuchamos, no escuchamos su nombre, pero le escuchamos, haciendo promesas para sacrificarme, y después de yo conocí al Señor de verdad, yo no tengo que hacer promesas, sino un sacrificio, entonces, a ellos les vale un sacrificio, y que Dios los bendiga, yo soy de Bonao, mi nombre es Reina Margarita, gracias, señora Reina, gracias, necesito a esos jóvenes, porque les voy a decir algo, nosotras las madres, vivimos morando por ustedes, todos, para que los de nuestros hijos, moré por mi hijo, algo que estaba perdido en el mundo, con el juego, la bebida, el amigo, que le hace perder todo, y hoy mi hijo está, de pie, gloria a Dios, gloria a Dios, pero también yo, que soy su madre, haciendo ejemplo, a seguir, ah no, claro, por ahí, se lo oprimé, y Dios bendiga este programa, mis hijos, lo amo, gracias, gracias, nosotras a usted, hermoso, que no bebe ellos, ella dijo algo interesante, hay muchos hombres viejos en la calle, hay sí, todavía, hay muchos bautizados, hay muchos hombres viejos, que no han querido, soltar ese hombre, y entender, es parte de la conversión, y hay que saber algo, que el pecado, el pecado, no es para sentirnos orgullosos de él, pero tampoco de avergonzarnos, él está ahí, yo fui ese hombre viejo, y es parte de mi hombre nuevo, pero ni nos vamos a salir a, a desacreditar el hermanito, tú oíste el hermanito, el hombre viejo que era, no, porque tampoco es algo de, de humillación, y ocultar, pero tampoco es de vanagloriano, y quedarme en el mundo, bueno, yo me bauticé, yo voy a la misa los domingos, pero yo sigo haciendo, tú sabes, lo traguito y la cosa, no, es ser elocuente, entre una cosa y la otra, y la decisión que hacemos, y Dios nos da las oportunidades, ese nacimiento con él, y nos da la oportunidad, en cada Eucaristía, de abandonar, y continuar, y ser de manera paulativa, ese hombre nuevo, que uno va caminando, es como que uno va transformando, y va soltando, y va dejando, como vamos a decir, los pellejos, en el camino, y convertirse en esa criatura, que Dios nos llama a todo hacer, mientras yo te escuchaba, y que tú decías, de la bebida, hay algo que a ustedes, le ha pasado, y yo sé que sí, sí le ha pasado, textualmente sé que le ha pasado, es esta parte, y hay católicos así, pues yo creía, que lo católico, tú sabes, o que te dicen, ah, él es católico, o sea, él no es cristiano, yo digo, cuál es la diferencia, o sea, porque hay muchos, que están fuera, que no viven, como la verdadera iglesia, o sea, como la iglesia invita, como nos invita el Papa, tú sabes, o sea, por eso se escandalizan, cuando te escuchan predicar, cuando te escuchan orar, cuando escuchan a Cándido, hacer la diferencia, entre un mundo de jóvenes, que dicen, ah, que está perdido, el mundo no está perdido, hay muchos, que estamos haciendo la diferencia, y estamos poniendo nuestro jardín de arena, para que el mundo pueda cambiar, lo que pasa es que, si muchos se enfocan, en el otro, que está haciendo quizá lo incorrecto, entre comillas, para nosotros, está haciendo lo incorrecto, pero hay otros, que estamos haciendo lo correcto, pero el choque, cuando dicen esta parte, ay, pero tú eres católico, o sea, a veces, o te ponen donde deben ponerte, o te discriminan, hay un estereotipo falso, falso, de lo que significa ser joven católico, joven católico, pero para eso estamos nosotros, para iluminar a los demás, si, la iglesia, hay una frase muy famosa, que dice, que es el hospital de los pecadores, eso si es verdad, o sea, hay que tenerlo claro, que aquí todos estamos, en el hospital, no es el museo, como dicen, el museo de los santos, claro, sabemos que están los santos, que ya llegaron a la mente, y todo, pero los que estamos aquí en la tierra, en la iglesia militante, ¿verdad? Militantes, los que estamos en la iglesia militante, estamos en el hospital de los pecadores, o sea, que siempre vamos a necesitar de los sacramentos, ahí es que está el botiquín, los sacramentos, y la conversión constante es eso, o sea, darle la cara a Dios, y dejar de alimentar por Dios en todos los sacramentos. Mira, como hablas de los sacramentos, me llegó al corazón como que los sacramentos son lo que hacen mantener al hombre nuevo, realmente, la confusión, la eucaristía, o sea, este camino de fe, dentro de la fe católica, es que hace que el hombre nuevo permanezca siempre enfocado, por ejemplo, hay un texto bíblico donde Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás porque ha pensado como hombre, no ha pensado como Dios, o sea, cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, cuando nos quitamos ese llamado de los sacramentos, puede surgir aquella palabra, donde Satanás realmente unja a alguien que quita el llamado. ¿Y tú sabes, Andrés, de qué también yo pienso que es importante empezar en el tema del amor? Pero con mucho amor, vamos a continuar, con una pequeña pausa, usted se queda allí con nosotros y volvemos en el próximo bloque, esperar sus llamadas, sus testimonios, no se intimiden, que todos nosotros estamos llenos de amor para usted en Criaturas Nuevas. ¡Familia! ¡Familia! Se quedaron, gracias, gracias. Son hombres nuevos, son hombres nuevos, son hombres nuevos. Y en ese amor de Dios que nos fuimos a pausa, retornamos aquí nuevamente, con el hombre nuevo, de mi amigo Brian, que lo corté en el aire, pero él guardó el comentario. Si yo comentaba de que a mí me nutre pensar en el tema del amor para seguir en el hombre nuevo, Dios me ha mostrado de mil formas que me ama en miles personas que me quieren, mucha gente. Entonces, la forma de yo mostrarle a Dios que me ama es yo permaneciendo en ese hombre nuevo, yo haciendo que esas actitudes negativas que yo sé que a Dios no le agrada, pues yo la voy dejando atrás. Y yo cuando fallo, pues voy al sacramento, me esfuerzo por no fallar, por hacer la cosa como a Dios le agrada, porque la forma de corresponder al amor es amándolo. Y ya Dios me mostró su amor muriendo por mí en la cruz, dándome buenos hermanos. No te rías, no te rías, no te rías, dame, dame, dame. Familia, hay algo clave dentro de todo esto, y es que justamente nuestra hermosa iglesia católica, así como decía Brian, que por ejemplo, para mantenerte en ese hombre nuevo, tenemos que recordar qué nos hizo, qué nos llevó a ser ese hombre nuevo. Entonces, nuestra madre iglesia justamente nos permite el rosario, para recordar esos momentitos, en cada misterio, esos momentitos que Jesús pasó por mi salvación. Entonces, ahí es para recordarme de eso. Justamente la imagen de un santo dentro de la iglesia católica, también me muestra que yo siendo un hombre nuevo, estoy llamado a ser lo que ese santo es. Entonces, esos detalles de nuestra iglesia católica son para eso, para no pensar en ese hombre viejo, y mantenerme en lo que debo ser y para dónde voy a ser. Yo voy a ser un santo. Entonces, tengo que permanecer siendo ese hombre nuevo. Por eso son, quizás mucha gente nos dice, ah, pero ustedes usan imágenes. No, las imágenes son para eso, para yo mantenerme en el enfoque. Vamos allá. Dale ahí, dale ahí. Dale ahí. De que si era el chivito, ya pasamos el santo. De que el profe no vio nada. Desde el amor. Desde el amor. No, al final de eso se trata, de no perder el enfoque. O sea, todo lo que nos está brindando nuestra santa madre iglesia es para nosotros crecer en nuestra vida de fe. Porque no es que nosotros nos quedamos en un punto de la historia. Tú estás llamado a dar frutos. Como escuché también una predica de mi hermano militante. Bien. Bueno, también quería compartir un versículo de una de las cartas de Pablo que dice que a Dios nadie lo engaña. Dice, a Dios nadie lo engaña. El que cosecha corrupción, eso también. O sea, el que siembra corrupción. Yo te puse el ejemplo de la mata de mango ahorita. Si yo no sembraba eso, no iba a poder recoger frutos. Exactamente. El ejemplo de la mata de mango que puso Cándido. O sea, el que siembra corrupción, cosecha corrupción. Ahora, el que siembra en su vida de gracia, cosecha frutos del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante para nosotros que estamos en el camino. O incluso para aquel que acaba de empezar, gloria a Dios, hay fiesta en el cielo. Pero ese tema de que tu vida es tan delicada que tienes que cuidar tus pasos. Yo lo veo como cuando, por ejemplo, la persona cae o hay un vicio. Yo lo veo eso como cuando tú cavas un hoyo. O sea, cuando tú cultivas corrupción, como dice. O sea, tú vas cavando como un hoyo cada vez más. O sea, aunque luego, gracias a Dios, tú vuelvas a la vida de la gracia. O sea, el hoyo como que viene siendo como que cada vez más, más, más hondo. O sea, que si tú, por ejemplo, vuelves a caer o algo así, o sea, cae para volver de nuevo. O sea, se vuelve un poco más difícil. O sea, si tú siembras en ese camino, tú poco a poco te vas alejando de la luz. Y tú lo puedes ver también con el sismo de un túnel. O sea, si te vas y te escondes, puede ser que luego no puedas ver nada ya. Pero es eso. O sea, nosotros tenemos ese compromiso con Dios luego de haber experimentado lo que es este gozo, lo que es este camino, lo que es esta nueva vida. O sea, el compromiso de mantenernos, de permanecer, porque al final también Jesús dice, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Es que alcanza. O sea, no fue el que perseveró en el 2020 con la pandemia. No, 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 no. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Y creo que ahí es que nosotros tenemos que siempre enfocarnos, que nuestra meta es el cielo, la salvación. Eso es un recordatorio de todos los días. Y ya te voy a pasar con esta frase de Don Bosco, que es, que ayúdame a salvar armas, pero primero salva la tuya. Efectivamente. Dice el Papa Francisco que el problema no está en caerse, el problema está en no levantarse. O sea, y si el hombre viejo se cayó, pues bueno, vamos, no te escandalice, levántate. O sea, si tú que estás viendo este programa y te escandaliza muchas veces con el hombre viejo, pues la iglesia siempre te invita a la reconciliación, te invita a estar con él, a vivir con él y a vivir bajo el amor y bajo la gracia. O sea, sin todo lo que hemos hablado aquí para definir lo que es el hombre nuevo, pues simplemente es la gracia. Y la gracia no te la da tú por tus propias fuerzas, sino es que el mismo Cristo te la da a través de la opción del Espíritu Santo y parte de la oración, como decía nuestro hermano ahorita. Si yo tuviera que definir al hombre nuevo, como tú explicabas, Andrés, yo diría que el hombre nuevo, al igual que Pedro cuando estaba en la barca, es el que mantiene su enfoque puesto en Jesús, que va caminando y que se mantiene firme. El hombre nuevo es el que está en constante búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, el hombre nuevo es el que busca la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, acude a los sacramentos, porque sabe que va a tener un buen mérito, una buena recompensa al final de sus días, cuando se encuentre cara a cara con el Padre. Yo creo que todos estos temas que estamos hablando son muy importantes. Andrés recordó algo que tenemos que tenerlo presente. O sea, nosotros siempre vamos a necesitar de Dios. No es que, o sea, todo lo que estamos hablando no es poniendo un ideal que, bueno, entra ahí cualquiera, el que pueda, vamos a ver cómo que va a entrar ahí, sino que recordemos que somos frágiles, ¿verdad? Pero recordemos también que Dios te da la oportunidad también de volverte a levantar, de que camina también contigo, así como tú también caminas con su cruz, o sea, tú llevas su cruz. Él también te anima siempre a levantarte y por eso están los sacramentos. O sea, yo creo que ahí es un punto clave, además los sacramentos, porque cuando una persona se confiesa, rápidamente, lo más pronto posible, pero cuando una persona se confiesa, es como que se pone de nuevo la vestimenta de la dignidad de Hijo de Dios. Entonces, eso es sencillamente, tenemos que recordar eso. Si levantarte, porque tú no perteneces a ese mundo. O sea, tú no estás llamado a quedarte en el suelo, ni a comer polvo, ni a mirar hacia abajo. Al único que le interesa eso, ya sabemos quién es, y no es Dios, ni los santos, ni nada, ni ninguno de nosotros, de los que quieren vernos gozar para lo que fuimos llamados. También nosotros como hermanos tenemos la obligación y el deber de al hermano que cae levantarlo también. Es decir, ayudarlo. Mira, cuando la persona, tú tienes mucho que nos va a la iglesia, vamos, cómo está tu fe, preocuparnos también, por el bienestar de mi hermano. Ah, el hermano cae, todos caemos. Sentir como esa empatía y poder ayudarnos unos con otros. Porque como sabemos, Jesús encontró quien ayuda a cargar su cruz, que fue el sirineo. Qué bonito que nosotros seamos sirineo uno para el otro y que nos ayudemos a levantarnos. Porque como decía Rafael, también yo fallo, también yo caigo y me gustaría recibir una mano amiga que me ayude a levantar. Del viejo hombre, consecuencias, todas. Del nuevo hombre, la gracia de nuestro Señor Jesús. Todos tenemos esa oportunidad de recibir esa gracia, de sembrar y cosechar esa gracia de nuestro Padre. Estamos llamados en amor y te hacemos la invitación. Tenemos toda la iglesia a nuestros pies en oración y demás. Y en esa misma paz que te invitamos, vamos a orar en esta noche, todos nosotros por ustedes. Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, bendito y alabado seas por siempre. Bendito seas, adorado seas por ti. Gracias, Señor, por una oportunidad de hablar contigo. Bendito, alabado seas. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú siempre estás con tu oído, con tu gracia presente, pendiente de tus hijos, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Bendito seas, adorado seas por siempre. Bendito seas, adorado seas por siempre. Te necesitábamos, Señor, sin ti no podemos hacer nada. Tú mismo nos lo has dicho, Señor, en tu palabra. Que sin ti no podemos hacer nada, Señor Jesús. Te pedimos en esta noche, en este día, Señor, en este momento en que cada uno se encuentra sintonizando, nosotros aquí, de que tú siempre nos des esa mano para seguir en tu camino, que tú siempre nos auxilies para poder levantarnos y poder nunca perder el enfoque. Bendito seas, adorado seas. Te presento, Señor Jesús, a todos los que nos están escuchando. Bendícelo, Señor, y que cada una de sus inquietudes, realidades, cada una de las pruebas por las que puedan estar pasando, puedan llevarlos a ti, Padre Santo. Bendito seas, Jesús. Bendito y alabado sea por siempre. Bendito sea, Jesús. Permanecer en ese hombre nuevo. Ayúdanos, Padre, a poder seguir trayendo más jóvenes para que al igual que nosotros puedan encontrarse contigo y abandonar a ese hombre viejo, esas malas actitudes, tomar las actitudes de Cristo. Queremos ser, Jesús, una generación nueva. Queremos abrazar a ese hombre nuevo con todo lo que implica, Jesús, tus valores cristianos, los valores del amor, el valor de la fe. Ayúdanos, Jesús, a perseverar y a mantenernos firmes hasta el final de nuestros días en los caminos, Jesús, de tu voluntad. Bendito, Jesús. Jesús, así como en Canfenaú llevaban personas endemoniadas, personas heridas, con lepra, y lo llevaban a tus pies, pues todas estas intenciones que llevamos nosotros en nuestro corazón, especialmente estas que hemos pedido por aquellos que están viendo este programa, por nosotros, para poder mantenernos bajo tu gracia, bajo tu amor, la ponemos en tus manos para que bajo tu voluntad, bajo tu gracia, puedan permanecer hasta la eternidad. Tú que ves y reina del Espíritu Santo, eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Así también le damos las gracias a ustedes por sintonizarnos. Familia, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo espacio. Gracias por su amor, cariño y sintonía. Bendiciones. El hombre nuevo. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran al corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Girosopio. Girosopio.